La cobija que estamos enseñando ahorita es una cobija de color púrpura. Es muy linda, es todo del mismo color pero tiene diferentes texturas de telas y por supuesto podemos hacerlo sin olán, si usted desea tenerlo sin olán. Podemos bordar el nombre en un color plateado, un gris plateado. También sería bonito en blanco o crema, rojo. El color que usted desea podemos hacerlo así. Es muy linda esta cobija, así como está. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!